Te amplifica demasiado la célula. ¿Esas son las imágenes? ¿Esas son células? ¿Esas son células? ¿Esas son células? Y pues bueno, hoy nos encontramos, la verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada de estar en las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología con el doctor Abelardo Menezes, el actual director, alguien que conozco desde el 2001. ¿No? ¿2001? Cuando yo era muy bebé todavía crecí muy rápido. Pero la verdad es que me da mucho gusto estar con él porque es alguien a quien lo conozco desde que estaba en patología y sé que es alguien muy dedicado, con mucho conocimiento y bueno, hoy afortunadamente es el director de esta institución. Doctor Abelardo, gracias por el espacio y por abrirnos las puertas del Instituto para esta experiencia. Ahorita, Liliana, un placer para mí. Todavía sigues siendo una niña. Una bebecilla. Y afortunadamente hemos logrado crecer juntos en esta parte de la institución que desde hace 17 años tuviste las instalaciones del Instituto y ahora te ha tocado ver el crecimiento que tiene. El crecimiento. El edificio nuevo, ¿cuánto tiempo tiene que se inaugurar? Sí, ha llegado el 23 de octubre del 2014. Ya, bastantes años. Hace cuatro años. Y la verdad es que es una de las instituciones que más pacientes refieren de otros estados de la República, ¿cierto? Le llaman hospital de concentración, doctor. Es un instituto de concentración y vienen de toda la República. ¿Y también vienen de otras partes del mundo? Sí, hoy hemos recibido pacientes de Centro y Sudamérica y ocasionalmente de Estados Unidos. Oiga, doctor, y platiquemos un poquito de las generalidades del cáncer. Pareciera que esta enfermedad no da tregua porque no se ha encontrado desafortunadamente una cura para los diversos tipos de cáncer, pero sí afortunadamente hay tratamientos muy exitosos que, como ustedes le llaman, en una detección oportuna pueden llevar al paciente al éxito, que sería la cura, ¿no? Sí, bueno, el cáncer es un grupo de enfermedades. Hoy, con los biomarcadores que existen, son cerca de 400 diferentes enfermedades. Contempladas en el tema de cáncer. Porque puede tratarse de un tumor que tenga un tipo histológico, pero que comparta biomarcadores que hacen que existan tratamientos específicos para este tipo de tumor. Por dar un ejemplo, antes decíamos, es un adenocarcinoma de pulmón y era una variedad histológica y se trataba como tal. Hoy sabemos que el 60% de este adenocarcinoma de tumor tiene diferentes biomarcadores y terapia muy específica para cada uno de estos marcadores que están expresando las células tumorales. Oiga, doctora, estoy transmitiendo también en mis otras redes sociales, búsquenos en arroba pulso saludable, pero también nos puede ver en Liliana pulso saludable, para los que nos tienen ahí en pulso saludable. Y seguramente más adelante vamos a poder compartir en las redes del instituto para que mucha más gente conozca esta enfermedad y conozcan un poquito. Yo les decía en un inicio de las entrañas, le llamo yo, de lo que es el instituto. Porque, por ejemplo, aquí tienen un microscopio, tecnología de punta muy interesante, pero ustedes hacen investigación, hacen muchísimas cosas. ¿Por qué no nos platica un poquito de lo que la gente puede o debe de conocer? Que tenemos un instituto muy importante. Sí, hoy la tecnología está de la mano del manejo de un paciente, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, las troncales, cirugía, oncología médica o quimioterapia, que es como habitualmente se le conoce, radioterapia. En cirugía, por ejemplo, hoy hay equipo para hacer cirugía de mínima invasión. ¿Qué quiere decir? Que hoy a través de ciertos procedimientos como la laparoscopía se puede abordar el tumor y resecarlo a través de heridas pequeñas que le permitan al paciente recuperarse más rápido y que pueda incorporarse a su actividad de rutina. En el caso de oncología médica hay un gran crecimiento en la elaboración de medicamentos que son mucho más efectivos, por ejemplo, la inmunoterapia. Hoy esta tecnología que nos permite hacer diagnósticos moleculares, genéticos en las células del tumor, permiten diseñar medicamentos específicos para esa alteración, de tal manera que sea más efectivo el tratamiento. Antes en la oncología médica, la oncología o los medicamentos convencionales, además de atacar el tumor, atacaban células normales. Hoy, como va dirigido a moléculas específicas que tienen que ver con el crecimiento, la replicación de las células tumorales, es más efectivo el tratamiento y se reducen los efectos colaterales. Claro. Atacar únicamente al tumor. Entonces, en la oncología médica se está creciendo mucho en la terapia de precisión. La tecnología nos permite saber qué biomarcadores tienen las células tumorales y se realiza investigación para el diseño de drogas específicas para esa alteración molecular. En el terreno de la radioterapia, hoy los equipos son más precisos en dar un tratamiento a un paciente. Veamos el caso de cáncer de pulmón. Si tiene el paciente un tumor y se le va a dar radioterapia, hoy la tecnología permite que la radiación afecte únicamente el tumor. Donde se planeó dar el tratamiento, esa zona. Si el paciente está respirando, en una radioterapia convencional como lo es en los equipos que no son de vanguardia, el hecho de estar respirando hace que la radiación afecte a los tejidos vecinos y eso puede tener efectos colaterales. Como si rebotara al momento de la inhalación y la exhalación. Sí, porque el campo de radiación es más amplio. A diferencia de los equipos hoy de radioterapia, en donde se van directamente al tumor, eso aumenta la efectividad y reduce los efectos colaterales. Y así como el diagnóstico, igual hoy con las técnicas de inmunohistoquímica, de biología molecular, permiten hacer diagnósticos mucho más precisos. Oiga doctor, y otro tema también muy importante, el registro nacional de cáncer. ¿Qué tan importante? Porque se escucha mucho en las noticias, bueno nosotros los que nos dedicamos a hacer periodismo en materia de salud entendemos, pero esto no solamente sirve para los que nos dedicamos a investigar a ustedes los médicos, sirve para la población. ¿En qué consiste este registro? Bueno, y a ti te consta Liliana, desde hace 17 años en donde tuvimos la oportunidad de compartir este tipo de estudios, sobre todo lo que es el registro de cáncer en base poblacional. Fuiste de las que participó en estos anhelos de tener un registro de base poblacional. Esto lo que nos permite es saber el peso de la enfermedad, qué tanto caso hay nuevo cada año en la población infantil, en la adulta, qué edad, qué sexo y qué factores de riesgo hay alrededor de estos tumores. Eso permite establecer políticas públicas, de tal manera que uno pueda focalizar el tratamiento dependiendo de ciertos factores de riesgo y también dependiendo de los tipos de tumor que estén prevaleciendo en determinados lugares del país. Y el tema del programa integral de prevención y control de cáncer, sabes que es un anhelo que hemos tenido desde hace décadas para tener finalmente un programa integral de prevención y control de cáncer. Porque se sabe que los países que tienen planes de control de cáncer son los países que logran detener y establecer políticas para detener el cáncer en esos países, de diagnosticarlos tempranamente y que las políticas públicas lleguen a ser exitosas. Si no sabemos la carga de la enfermedad, es muy difícil establecer un programa, un plan. ¿Qué es lo que hacemos en el programa integral de prevención y control de cáncer? Ver temas de prevención, de diagnóstico oportuno, de tratamiento, de acceso al tratamiento, de cuidados paliativos, de rehabilitación, de investigación y de financiamiento. Eso contempla el programa integral de prevención y control de cáncer y eso nos permite, de alguna manera, focalizar cuál es la población de riesgo, diagnosticarla tempranamente, intervenirla tempranamente, porque eso va a batir costos y obviamente va a dar más historias de éxito. Le recuerdo a la gente que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología. Me acompaña en esta tarde el doctor Abelardo Meneses, director, actual director de esta institución. ¿Cuánto le resta de mandato? Pues de acuerdo con los estatutos de los institutos, cuatro años y medio. Cuatro años y medio es mucho tiempo, pero al momento de hacer investigación, al momento de hacer protocolos, al momento se reduce. ¿Qué es lo que falta por hacer o con qué le gustaría concluir estos cuatro años y medio todavía, doctor Meneses? Mira, Liliana, siempre quedan cosas pendientes y afortunadamente desde hace muchos años siempre pensé que el tema de cáncer daba para toda la vida. Desafortunadamente es una enfermedad que nos acompaña. Enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades mentales van aumentando por los estilos de vida a los que nos estamos enfrentando. Entonces, siempre habrá que investigar. Ahorita hay que fortalecer nuestro registro de cáncer en base poblacional, establecer el programa integral de prevención y control de cáncer, buscar esquemas para que la mayor parte de la población tenga acceso al tratamiento, impulsar a que no nada más gastos catastróficos contemple y proteja ciertos tipos de tumores, porque es necesario que toda la población que padece la enfermedad pueda tener una cobertura con eficacia y con caridad. Entonces, creo que tenemos que caminar en ese sentido. Establecer muy bien cuáles son los estilos de vida que tenemos que modificar para no exponernos a estos factores y poder disminuir la enfermedad. Creo que tenemos que vincular mucho la alta especialidad con la atención primaria. Hay que fortalecer el primer nivel de contacto, médicos generales, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, trabajo social, veterinarios, porque estas enfermedades que comparten los mismos factores de riesgo hacen que aumenten estas enfermedades, que déjame decirte, Liliana, que representan el 80% de la mortalidad de nuestro país, estas enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, eso es una verdadera. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta entrevista? Bueno, comentarle a todos quienes nos siguen que los estilos de vida, adicciones, el tabaco en primer lugar, ocasionan una tercera parte de todos los tumores malignos que diagnosticamos. Hay que dejar de fumar y para aquellos que están en su edad de adolescencia no adquieren esta adicción porque enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades mentales y cáncer van de la mano. El reducir la exposición a las dietas hipercalóricas. Hay que tener una dieta balanceada, más rica en vegetales, en verduras, en frutas, en cereales, en leguminosas. La no exposición a virus de papiloma humano, virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, para evitar el cáncer cervicuterino, el hepatocarcinoma. La no exposición a sustancias carcinógenas, tanto ambientales como ocupacionales. El caso, por ejemplo, del asbesto, que es muy común quien trabaja en la construcción, de que no lo inhale. La disminución o el control de no tanta exposición a la radiación ultravioleta para evitar el cáncer de la piel, que es muy común. Y un factor muy importante, hacer actividad física. Hoy, con toda la tecnología que existe, un promedio de ocho horas consume un adolescente frente a un monitor, frente a un aparato electrónico. Entonces, tenemos que promover la actividad física, porque el sedentarismo nos está llevando, junto con las dietas hipercalóricas, las bebidas azucaradas, que el 70% de nuestra población esté en sobrepeso y en obesidad. Y eso está condicionando estas enfermedades que comenté. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades mentales. Entonces, son factores de riesgo que se comparten. Claro. Un paciente con cáncer, además, se acompaña de diabetes, de hipertensión, de problemas cardíacos. Entonces, encarece mucho el tratamiento. Una recomendación a quien nos está viendo, a quien nos está escuchando, es estos estilos de vida hay que modificarlos. Acérquense con su médico para que los oriente y de esa manera podamos reducir todas estas enfermedades. Desde ahí lo tienen, amigos y amigas de Pulso Saludable, la primera parte de este programa especial desde las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy, en esta tarde, la primera de ellas con el doctor Abelardo Menezes, el director de esta institución. Gracias, doctor. No, Liliana, muchísimas gracias a ti, a tu equipo de trabajo siempre muy profesional. Gracias. Gracias. Pausa, tengo más para usted. Las buenas noticias en Pulso Saludable. El Instituto Nacional de Cancerología decidió hace algunos años una alianza estratégica con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en particular con uno de sus centros de vanguardia en la investigación, el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Posteriormente lo hizo con el Instituto de Física. Esta alianza propuso reunir lo mejor de ambas instituciones para hacer un frente común a la lucha contra el cáncer. Inició con una investigación en un laboratorio. Actualmente existen más de 11 laboratorios con 11 jefes de grupo y un total de 100 personas trabajando en lo que hoy es la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer. La visión de la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer es crear la infraestructura para poder brindar al enfermo con cáncer una mejor esperanza. Intentar con cada experimento, con cada proyecto, con cada hallazgo, trasladar la evidencia científica a un bien común. El conocimiento de la naturaleza de la célula neoplásica ha sido exponencial. El desarrollo y el desafío es llevarla a su aplicación en el contexto biomédico. Los resultados de este esfuerzo biinstitucional son motivo de orgullo para la UNAM y la Secretaría de Salud. En la Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer conviven médicos oncólogos, con biólogos celulares y moleculares, con físicos médicos, epidemiólogos y con docenas de pasantes, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Todos ellos con un objetivo común, que además comparten con la comunidad científica internacional, hacer del cáncer historia y que cada día haya menos enfermos muriendo de cáncer. Para saber más, saltar mientras duermes. ¿Alguna vez has soñado que estás a punto de caerte y te has despertado de repente porque sin darte cuenta diste un repentino brinco? Estos breves e involuntarios movimientos son causados por la falta de oxígeno, razón por la cual tu cuerpo reacciona con un salto para asegurarse que esté respirando adecuadamente. Visita nuestra página en línea, www.pulsosaludable.com 4 de la tarde con 33. 33 minutos 34, ahora no sé si son las 34 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de todo el equipo de Velo en vivo. Ya les platicaré más adelante de ellos, que son una maravilla. Y también vamos a retransmitir este programa el jueves en radio TV, como siempre, en el horario habitual de 4 a 5 de la tarde. Gracias de verdad a toda la gente, a todo el equipo. Es un mundo de gente el que está acompañándome en esta transmisión en especial. Estamos en el Instituto Nacional de Cancerología. Ya se encuentra conmigo la doctora Luz María Guadoy, alguien a quien quiero mucho, que conozco también de hace mucho tiempo. Es una mujer que de verdad conoce mucho sobre la célula cancerosa, pero en este instituto ellos tienen una peculiaridad, algo que se conoce como el biobanco. Imaginen ustedes que les cuente que hay un banco de tumores. Entonces la gente podría pensar que los tumores como tal se van almacenando y se guardan. Pero la realidad es que yo también pensaba eso, pero hoy justo decidimos tener a la doctora Luz María Guadoy, quien es la coordinadora del biobanco, para que nos platique de qué se trata este biobanco. Doctora, gracias por el espacio y por dejar sus actividades para venir con nosotros hasta... ¿Qué es? ¿Dos pisos abajo de usted? ¿Tres? Cuatro. Cuatro pisos abajo de usted. Gracias doctora, muy buenas tardes. Gracias Liliana. Estoy contenta de que me entrevistes porque esto de los biobancos es una plataforma para la investigación biomédica. Lo que nosotros hacemos es guardar fragmentos de tejido de las neoplasias que hay en el instituto. Los procedimientos los voy a explicar así rápidamente. Claro. El paciente tiene que dar su aprobación para poder guardar esas muestras. Se les hace un consentimiento informado con todas las cuestiones de bioética que hay legisladas. Y también les explicamos qué se hacen con esas muestras. Porque es importante cuando a alguien se le detecta cáncer, tomarle una pequeña muestra y guardarla. ¿Para qué beneficio? Podría preguntar el paciente, ¿no? ¿Yo qué gano con eso? Sí. En un futuro se van a utilizar muestras para lo que es medicina personalizada. Ahorita lo que hacemos es explicarles al paciente que probablemente ellos no tengan los beneficios inmediatos. Pero aún así la mayoría de los pacientes aceptan donar. Tenemos nada más un 5 a 6% de los pacientes que no aceptan donar. Entonces realmente los pacientes quieren donar para que alguien más se cure. Y cómo es, doctora, en este pedacito de muestra, ¿ustedes lo guardan en una laminilla, en una caja? ¿Cómo es? Se guardan en tubos y se preservan a menos 180 grados o menos 80 grados. ¿Qué es? ¿Congelados? Congelados. Congelados. Sí, sí. Y luego, con la esperanza de ser utilizados para investigaciones. Sí, ahorita ya tenemos corriendo 15 protocolos a los que les hemos dado muestras. Tres de ellos ya tienen resultados y dos de ellos están publicados ya sus proyectos. Ahora bien, ¿cuántas muestras se pueden guardar? ¿Se guardan en un equipo, en un tanque de nitrógeno? En un ultracongelador. ¿Cómo es un ultracongelador, doctora? Es como un refrigerador un poco más grande, en el que se pueden almacenar hasta 30 mil muestras. Las temperaturas, te comentaba, que son entre menos 80 y entre menos 180. Durante el proceso de la biopsia es cuando se obtiene el consentimiento del paciente y ahí es donde se separa una pequeña muestra para almacenarla, ¿es en ese momento? En la biopsia tiene que ser una biopsia completa. Una va para patología y otra va con nosotros para los pacientes o hombres que también aceptaron donar. Y cuando son de piezas quirúrgicas que salen de quirófano, ahí tiene que ser un patólogo el que tome la muestra para el biobanco y el resto de la pieza quirúrgica se va a patología. Yo entendería que un biobanco, al principio le preguntábamos por qué pensábamos que solo era un banco en donde se almacenaban estos tejidos, pero nos cuenta que no solamente se almacenan muestras de tumores sólidos. No, también líquidos. También líquidos. O sea, ahorita ya vienen muchos proyectos que se hacen con muestras líquidas. Entonces son biopsias de sangre, podemos decir. ¿De la sangre periférica del paciente? Sí, ahí se puede separar el suero o el plasma. Nosotros tenemos ya ahorita cerca de 15 mil muestras entre plasma y suero. Claro. ¿Y estas muestras, todas tienen algún prospecto de generar un tratamiento más específico? ¿Ahorita son únicamente proyectos de investigación o en qué etapa están de estas investigaciones? Ahorita todavía es de investigación, pero en un futuro sí podrían ya ser para tratamiento. ¿Hace cuánto se creó este biobanco, doctora? En el 2009, a principios del 2009. Y bueno, aquí tenemos un libro que dice Biobancos como plataforma para investigación biomédica. Aquí estoy en la cámara, sí. Y bueno, dice también el nombre de la doctora Luz María Godoy. Este libro, ¿cuándo se terminó y de qué va, doctora? Bueno, se terminó en julio de este año y próximamente ya va a estar a la venta en un par de meses. ¿Cuál es la investigación o de qué habla el libro? Habla de todos los procesos que se llevan a cabo en un biobanco. Lo importante que es el control de calidad de las muestras, el tiempo en que se colectan. Y la donación de los pacientes, hay hasta el final también un capítulo de la parte social de los pacientes. Porque es muy importante. Se entrevistaron a algunos pacientes y hay un capítulo de lo que el paciente siente cuando da sus muestras y todo eso. Les voy a leer un poquito, me voy a permitir leerles un poquito de la información porque es importante que conozcan. Bueno, la doctora Luz María Godoy Rivera, ella es coordinadora, le decía, del Banco de Tumores del Instituto Nacional de Cancerología. Es profesor titular del taller de biobancos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialidad en patología bucal, hospital central militar. Tiene una subespecialidad en patología oral-oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología. Es doctora en ciencias. Tiene investigación en medicina por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Y por si fuera poco, también tiene estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Alberto Solz, UAM, allá UAM, en Madrid, España. Además, saludos, si nos está viendo su hija. Saludos, Emilia, te mandamos muchas besos, te queremos. Oiga, doctora, ¿qué resta por decirle a la gente que no tenga temor, que de alguna manera contribuya? Porque es muy importante, es una especie de donación la que se hace, ¿no? Cuando ustedes les piden su autorización para poder conformar todas estas muestras en el biobanco. Bueno, pues yo les diría a la gente que quiera donar, que se acerque a nosotros. Por ejemplo, hay personas sanas que quieren donar para hacer controles de algunos proyectos. Entonces, eso también son bienvenidos si quieren donar sangre sobre todo. O sea, por ejemplo, yo me sé hasta este momento libre de la enfermedad. Entonces, puedo venir y decidir donar una muestra de sangre y ustedes hacen investigación con ella. Muy bien, ¿sí? Sirven como controles. Como controles. ¿Qué tan complejo es tener investigadores o médicos o especialistas, alumnos que estén estudiando sobre los biobancos, como ustedes dicen, una plataforma ya real que en México es una realidad para la investigación tan urgente y necesaria cuando se habla de cáncer? Yo creo que aquí la importancia es que se ahorra mucho tiempo. Habitualmente lo que hacía un investigador era empezar a colectar sus muestras, hacer su consentimiento informado. Todo eso llevaba un año o dos años para poder empezar la investigación. Ahorita lo único que necesitan es hacer su protocolo, solicitar las muestras, las que tenemos en el ultracongelador y si la muestra es más grande, o sea, el número de muestras que necesitan es más grande, eso lo hacemos prospectivo. Entonces ahorran un año o dos con los biobancos porque se les da las muestras que es lo más difícil de conseguir. Claro. Y aquí solamente se almacenan muestras de la gente que está atendida en el instituto. ¿No se pueden almacenar muestras de pacientes de otros hospitales? La situación es que lo tenemos nosotros estandarizado. Ah, bien. Entonces los tiempos, la forma en la que se colectan, tenemos todo eso estandarizado y si obtuviéramos de otro hospital muestras no sabemos cómo las manejaron o si siguieron el protocolo que nosotros seguimos. Doctora, decía el doctor Meneses que hay como 400 variedades de esta enfermedad, entonces quiero pensar que han encontrado ustedes variedades de tumores que solamente han sido descritos en la literatura y que no les había tocado verlos físicamente, ¿no? Sí, 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 hemos encontrado de diferentes tipos de tumores, aunque la gran mayoría son los más comunes, que es mama, pulmón, colon, próstata. Doctora, ¿con qué le gustaría cerrar esta interesante entrevista sobre el biobanco del instituto? Bueno, pues yo quisiera decirle al público en general que si quieren donar sangre para ser colaboradores en esta misión que tenemos, sería muy grato. Y para los que tienen cáncer, también les agradecemos si pueden colaborar con nosotros. Sí, si la gente que nos está viendo está interesada, ¿cómo hacen? ¿Se comunican directamente al biobanco en el instituto? Sí. Muy bien, doctora. Pues como siempre ha sido un placer poder platicar estos minutos con usted. Muchas gracias, Liliana. Gracias, doctora. Pausa, tengo más para usted. Las buenas noticias en Pulso Saludable El objetivo de la investigación clínica en el INCAN es promover y desarrollar estudios clínicos y epidemiológicos mediante el diseño de protocolos encaminados a generar nuevos conocimientos que contribuyan a la investigación sobre el cáncer en México. Entre sus principales funciones destacan la de diseñar protocolos clínicos y epidemiológicos que permitan mejorar el conocimiento sobre el cáncer en nuestro país, apoyar el desarrollo de la investigación clínica y epidemiológica dentro de la institución, proporcionando asesoramiento en la planeación, presentación y ejecución de los proyectos que realizan otras subdirecciones del instituto para el desarrollo de la investigación clínica con la metodología adecuada. Además, vigilar el registro, desarrollo e informes anuales y técnicos finales de los protocolos de investigación clínica y epidemiológica que se realizan en la institución para tener información confiable y oportuna para informes de la Junta de Gobierno y patrocinadores. Además, difundir el resultado de las investigaciones en foros científicos y revistas especializadas en el ámbito nacional e internacional que permitan conocer los avances en investigación en esta institución. Para saber más, piel arrugada. Sin lugar a duda, esto es algo que a todos nos ha pasado. Aunque no lo creas, nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando se encuentra bajo situaciones de riesgo, busca la manera de mantenerse alerta y esto es lo que precisamente sucede cuando luego de pasar mucho tiempo en contacto con el agua, nuestros dedos comienzan a arrugarse como una manera de protegerse de superficies resbaladizas, tal y como lo oyes. Esta es la forma en que tus manos y pies buscan sujetarse mejor para evitar una caída. Gracias. 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 Y yo sigo muy contenta y seguimos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología. Nos movimos a otra de las áreas. En la siguiente entrevista ya más o menos les platicaremos toda esta colección de equipos tan interesantes y muy costosos con los que cuenta afortunadamente esta institución. Y ya se encuentra conmigo una leyenda. No del rock and roll pero sí de la medicina y de la oncología. Es el doctor Jaime de la Garza. Él fue director del Instituto Nacional de Cancerología durante un periodo de diez años. Y hoy nos va a platicar un poquito de la historia. Yo ayer revisaba un poco de la historia del instituto y no empezó en estas instalaciones en Avenida San Fernando, acá en el sur de la Ciudad de México, sino empezó primero en el centro histórico y luego en la colonia de doctores. En la doctores. Doctor, gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias. Me gustó eso de la leyenda. Muchas gracias. Yo llegué a la Ciudad de México hace 52 años. Después de haber estado en Estados Unidos alrededor de nueve años. Estuve en la Universidad de Texas, estuve en la Clínica Mayo. ¿Pero es mexicano usted? Yo soy puro... Sí, soy regio montaña. Ah, del norte. Del norte. De allá, de la carne buena. De la buena. Y le platico esto porque la especialidad mía, que es oncología médica, en esa época que yo hice la carrera, no existía en México la carrera. No existía aún en Estados Unidos. Tuve la suerte de conocer a los verdaderos pioneros de la oncología mundial cuando estaba yo haciendo mi preparación en estos hospitales. Claro. Bueno, termino yo mis nueve años y me regreso a México. Me ofrecieron haberme quedado en Estados Unidos y yo dije, es un reto para mí. Llegué al seguro social, al centro médico, al hospital de oncología, que en esa época, y todavía no, era el hospital más importante de América Latina con cáncer. Y se ubicaba donde está ahora. Sí, nada más que se cayó. Claro, en el 80. Ahora es el centro médico. Posteriormente, después de ocho años, tuve yo la oportunidad de ir a crear otro servicio de oncología médica al hospital 20 de noviembre. Con el doctor Sanén y la doctora Erazo, fue mi residente, que usted la debe conocer. Pero Erazo salió. Y posteriormente, en un viaje, conozco yo al doctor José Noriega Limón, que era el director del Instituto Nacional de Cancerología, que estaba ubicado en la calle de Niños 051, Colonia Doctores. Pero no es donde está ahora el hospital general. No, no, no. No, es en otro lugar. Sí, héroes, sí. Niños héroes. Muchos héroes. Y viendo yo la proyección que había tenido yo, pues, de la Universidad de Texas, de la clínica Mayo, hospital de oncología, hospital 20 de noviembre, unos hospitales grandes, muy equipados, y llegar yo al instituto en la colonia de doctores, que era una casona muy antigua, que, bueno, con todas las deficiencias posibles, muy limpio, eso sí. Y, bueno, tomé yo ese reto. Y el doctor Noriega Limón, posterior, ahí creamos el servicio de nuevo de oncología médica. Y ahí fue el primer residente que formamos nosotros, fue el doctor Jesús Cárdenas, que posteriormente se fue a Italia y regresó y fue el fundador y creador del Instituto Estatal de Cancerología de Colima. O sea que, sí. Y muchos de mis residentes, de mis alumnos, le puedo decir que son líderes de opinión en la República Mexicana. Los oncólogos más, de lo cual yo me siento muy satisfecho, ¿no? Ay, cómo un nodo. Que no predicamos en el desierto. Y también en Centroamérica. Claro. Tenemos gente en Panamá. Bueno, en el instituto llegué yo en 1977. Y estuve yo en la colonia hasta el 80, o sea, tres años. Y nos cambiamos a estas instalaciones, que había solo un edificio. Que ese edificio era parte del Hospital Huipulco, que era el que trataba pacientes con tuberculosis. Entonces, gracias a la relación que tenía el doctor Noriega Limón con el doctor José Campillo Sáenz, que era subsecretario de Salud. Ellos habían sido compañeros de la escuela. Y gracias a eso, el doctor Campillo le dice, Pepe, te voy a facilitar este hospital. Y bueno, ya está aquí el hospital, pero es el primer edificio que ocupamos. ¿El de enfrente? El de enfrente es el nuevo, ¿no? Ah, sí es cierto, porque ese es el antiguo. Este es el antiguo. Pero este se ha crecido bastante. Claro. Entonces, con esta historia, le puedo decir yo, ya se puede imaginar que teníamos nosotros en la colonia doctores. Este, Ortiz Tirado, no sé si has oído hablar de un cantante muy famoso. No. Él construyó ese sanatorio porque él era el especialista en ortopedia. Ah. Ahí él trataba a Frida Kahlo ahí. Ajá. Él operó a Agustín Lara. Y esa casona, posteriormente la compró el Seguro Social. Y el Instituto Nacional de Cancerología iba a estar localizado donde está el Centro Médico Nacional. Pero por motivos económicos y políticos, no se lo dieron, sino que lo compró el Seguro Social en aquellos años. Entonces, como un premio y compensación, al instituto le dieron esa casa de Ortiz Tirado. Entonces, llegamos aquí en 1980. Yo era subdirector médico, después fui subdirector de investigación, estuvo después el doctor Arturo Beltrán. E iniciamos una carrera verdaderamente impresionante, ya con más equipo, con más apoyo económico. Entonces, pues esto cambió completamente. Y posteriormente, el doctor Noriega Limón terminó su periodo de director y entró el doctor Arturo Beltrán. Y el doctor Arturo Beltrán me dio todo el apoyo en el sentido de organizar congresos, reuniones. Y nos hicimos de unas relaciones internacionales sin precedentes en esa época. Entonces, yo al doctor me hice cargo de la revista y teníamos realmente sesiones académicas todos los sábados, talleres. Algunos se quejaban porque era mucho. Pero, en fin, eso fue dándole al instituto lo que ahora es toda esa infraestructura. Oiga, doctor, ¿qué tan complejo ha sido tener tan buenos cimientos gracias a su profesionalismo, a su conocimiento, a su ímpetu, a su necesidad de querer apoyar y ayudar, contribuir con esta difícil enfermedad? Que hoy en día, le decía al doctor Meneses hace unos instantes, que pues parece que no da tregua, pero que poco a poquito se le ha ido ganando un poco de terreno porque ya algunos medicamentos o algunas terapias ya no son tan tóxicas como antes, ¿no? Bueno, mire, una de las cualidades que he tenido yo es que me he rodeado de gente que son mejores que yo o mínimo iguales. Gente mediocre o gente floja y todo eso, nunca entraron aquí, aunque tenía amigos así, pero nunca hice eso. Entonces, cuando usted hace una estructura en la cual tiene usted colaboradores que están con mejores títulos, entre comillas, gente muy inteligente, pues nadie lo detiene, ¿no? Y ahorita le puedo decir, en este momento, el Instituto Nacional de Cancerología de México es el líder en América Latina. Y si lo comparamos con otros países europeos, también. La infraestructura que tenemos nosotros es de primer mundo. Cuando el doctor Arturo Beltrán terminó la dirección en 1993, el doctor Jesús Kumate, por vía telefónica, por vía telefónica, me comunicó a mí de que había sido nombrado por el presidente Salinas de Gorda, por teléfono. Saludos. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora se hacen encuestas y revisiones y se junta un comité. A mí me nombraron por teléfono y creo que no le hice quedar mal al doctor Kumate. Cuando yo entro como director, permanezco 10 años. Primero un periodo de 5 años y otro periodo de otros 5 años. En eso, no lo digo yo, lo dice lo que está escrito, que el instituto tuvo un crecimiento del 1000% en infraestructura. Compramos aceleradores lineales, compramos nosotros equipo de medicina nuclear, hicimos una serie de consultas, hice un edificio, el auditorio, en fin. Pero gracias también a que usted tiene que tener amigos para hacer eso. Claro. Y mi amigo era Juan Ramón de la Fuente. Ah, el papá. No, 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 Juan Ramón. El papá se llamaba Ramón. Ramón. Juan Ramón de la Fuente, que él se preparó, él se preparó también en la clínica Mayo. Ah. Entonces, los que estamos y los que hemos venido de la clínica Mayo, somos como, qué le podría, una fraternidad, ¿no? Todos nos vemos como hermanos. Entonces, Juan Ramón de la Fuente tuvo mucho que ver en el crecimiento de este instituto. Él inauguró el auditorio, él hizo muchas cosas. En una ocasión, ya al terminar, cuando él ya se iba de rector, me vino a visitar y me dijo a mí, saliendo del coche, empezó él a revisarse los bolsillos y le digo, ¿qué pasó, señor secretario? Le digo, no, estoy checando mi cartera porque esta vez no me pediste nada, ¿no? A ese grado llegaba que cada vez siempre yo le pedía algo al doctor. Entonces, el crecimiento y luego, pues, termino yo mis 10 años y ¿quién viene? Pues, una gente como Alejandro Moarbe. Claro. Que extraordinario. Ese me lo traje realmente de Harvard University, que había hecho un PhD allá de epidemiología. Entonces, por él le digo que yo empecé a escoger gente mejor que yo. Y, bueno, pues, qué decir que con la evolución del doctor Moar, pues, hizo muchas cosas. El edificio este nuevo, aunque aquí hay un paréntesis, ese terreno, gracias al doctor Reyes Tamés, que era secretario de Educación, muy amigo mío. Y yo, como director, le pedí el terreno porque era, esa era donde estaba el Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Educación. Pero ya no me dio tiempo, pero Alejandro construyó el edificio. Y, bueno, y, pues, ¿qué le puedo decir de Abelardo Meneses, no? Que tiene, tengo que conocerlo yo, veintitantos, veinticuatro, veinticinco, casi treinta años, no? Aunque él es joven, ¿no? Así que la evolución ha sido muy interesante y muy bonita. Y, además, tengo un libro que se lo voy a regalar, que se llama Un relato histórico de la oncología médica en México, escrita por la doctora Paula Juárez Sánchez. Entonces, ese libro, ahí le platico un sinnúmero de anécdotas. Le prometo que lo voy a leer y luego lo voy a ir comentando. Por supuesto. Y luego le hablo y nos echamos un cajillo. Lo comentamos y lo volvemos a presentar. Me parece. Me parece extraordinario. Doctor, pues, el tiempo es, a veces, cruel en estos programas, pero yo le agradezco en nuevo. Qué bueno, porque ya me tengo que ir a comer también, ¿eh? Doctor, le agradezco mucho. Tengo usted de excelente tarde. Ándele, pues. Vamos a pausa, la recta final de Impulso Saludable. Adiós. Las buenas noticias en Pulso Saludable. El 25 de noviembre de 1946, bajo el régimen del presidente general Manuel Ávila Camacho, por decreto presidencial, nació el Instituto Nacional de Cancerología, transformándose y dando cabida a los servicios de consulta externa, laboratorio, rayos X y patología, entre otros. En 1980, el Instituto Nacional de Cancerología cambió sus instalaciones al que actualmente ocupa, en Avenida San Fernando, número 22, en Tlalpan. Desde ese tiempo, cobraron importancia las nacientes áreas de investigación básica y clínica. Desde el punto de vista equipamiento, el instituto se colocó entre las mejores unidades oncológicas del país, ya que para entonces contaba con bomba de cobalto, acelerador lineal, tomografía axial computarizada, medicina nuclear, laboratorio clínico, entre otros. El Instituto Nacional de Cancerología hoy cuenta con el expediente electrónico, que funciona al 100%. La inversión en equipos médicos fue del 500%, más que en los últimos 10 años. Hoy el INCAN es el centro oncológico mejor equipado de América Latina y de varios países de Europa. Para saber más, saltar mientras duermes. ¿Alguna vez has soñado que estás a punto de caerte y te has despertado de repente porque sin darte cuenta diste un repentino brinco? Estos breves e involuntarios movimientos son causados por la falta de oxígeno, razón por la cual tu cuerpo reacciona con un salto para asegurarse que esté respirando adecuadamente. Visita nuestra página en línea, www.pulsosaludable.com 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 Amigos, amigas de Pulsos Saludable, llegamos a la recta final del programa especial del día de hoy. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Cancereología. Un instituto que admiro, que quiero, que respeto, bueno, todos los institutos, pero bueno, he tenido la fortuna de conocer a grandes de la medicina y de la ciencia en esta institución. Y bueno, pensando también que es una de las enfermedades que más muertes trae, trae, no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Y para esta ocasión se encuentra conmigo el doctor Luis Alonso Herrera Montalvo. Él es director de investigación aquí en el Instituto de Cancerología. Y la investigación es una de las áreas más importantes en este proceso. Porque sin la investigación, pues no se puede conocer de qué va una célula cancerosa, hasta dónde puede llegar, qué tipos de tratamientos, cuál es la prospectiva en materia de curación. Y bueno, me dijeron, por ahí me dijeron que el experto era el doctor Herrera. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, me dijeron que usted es el mejor de los mejores de los mejores. Y dijimos, pues bueno, lo tendremos en pulso saludable porque es de los mejores. Bueno, esperemos que sea algo, algo cierto. Oiga, doctor, ¿qué tan importante en materia de cáncer es la investigación? La investigación, el punto fundamental o el objetivo fundamental es generar conocimiento. Entonces, para poder establecer lo que usted quiera de medidas de prevención, de detección, de tratamiento, de manejo del cáncer en los pacientes, pues tiene que emplear conocimiento que se generó a través de proyectos de investigación. Inicialmente, estos proyectos de investigación, sus resultados probablemente no son aplicados de inmediato al paciente. Pero conforme va avanzando lo que vamos nosotros descubriendo, los resultados, como se van validando en distintos experimentos, pues estos conocimientos al final de cuentas, pues llegan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. De eso se trata la investigación en el área de oncología o en cualquier área de la salud. En el área particular de oncología, ¿las investigaciones se tipifican o se dividen dependiendo del tumor, el estadio del tumor? ¿Cómo se hacen las investigaciones, doctor? Pues se pueden agrupar dependiendo del área de conocimiento que se esté investigando. Por ejemplo, se puede hacer investigación en poblaciones, es decir, investigación epidemiológica. Se puede hacer investigación básica en células, como la que están viendo atrás de mí en la pantalla. Se pueden hacer investigaciones en animales de experimentación, que son modelos que tratan de asemejar lo que ocurre en los seres humanos. Se puede hacer investigación que trate de trasladar lo que uno encuentra en el laboratorio hacia el paciente, que se conoce como medicina o investigación traslacional. En fin, el apellido se le puede dar de muchas maneras. El punto clave es generar conocimiento en el área, en este caso específico, de los tumores malignos. En una institución en donde se alberga una gran cantidad de enfermeros, enfermeras, médicos, investigadores y sobre todo pacientes. ¿Qué tan complejo o qué tan fácil resulta con toda esta población de pacientes hacer investigación? ¿Resulta una tarea compleja o no, doctor? Bueno, hacer investigación en seres humanos es complicado porque hay que cuidar muchos aspectos éticos para poder hacer estos diseños de experimentos que al final de cuentas además tengan validez científica, cuidando el aspecto ético. Sin embargo, pues nuestro instituto brinda la gran oportunidad de que nosotros tenemos pacientes que no llegan a muchos otros lados. Pacientes con condiciones muy específicas, con enfermedades o tumores raros. Somos un centro de referencia de ciertos tumores, lo que nos brinda la oportunidad de tener un número de pacientes adecuado para poder realizar proyectos con una muestra poblacional significativa. Y esto es muy importante siempre que se tratan de validar los resultados de un proyecto de investigación. Muchas veces los resultados se obtienen en uno o dos pacientes, como puede ser el reporte de un caso clínico. Y tiene cierto valor ese tipo de resultados, sin embargo, no es tan importante como cuando los resultados se validan en un grupo importante de pacientes. ¿Por qué? Pues porque con eso vamos viendo que tanto se replican nuestros resultados en uno y otro paciente. Ahora mismo nos podría compartir, si se puede, si la investigación nos permite, alguna investigación que ya esté pues cocinándose y a punto de darse a conocer o la más reciente y que traiga novedades importantes. Creo que no quiero menospreciar una investigación de otra, pero unas pueden ser más impactantes que otras, ¿no? Bueno, yo lo que me gustaría comentarles es que el instituto se ha dedicado a establecer líneas prioritarias de investigación en cáncer en el país. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros como país debemos marcar cuáles van a ser aquellas áreas en donde realmente vamos a querer tener un impacto. El cáncer es una de las enfermedades que más se estudia en el mundo, por lo tanto estamos en un ambiente muy competitivo. Y obviamente el tener éxito depende mucho del uso de los recursos. Exacto. Y bueno, a lo mejor no es materia de esta plática, pero en el país no existen tantos recursos que se dediquen a la investigación, por lo tanto tenemos que ser muy selectivos y tenemos que establecer prioridades. Lo que hemos hecho en los últimos años es justamente tratar de establecer cuáles son esos tumores y bajo qué perspectiva vamos a estudiar a esos tumores que nos van a permitir posicionarnos como líderes en investigación. Los tumores que nosotros propusimos son muy comunes en prácticamente todo el mundo. Mama, es ovario, próstata, pulmón. Todos estos tumores están siendo estudiados en distintas partes del mundo. Nosotros lo estamos haciendo bajo la perspectiva de las poblaciones en las que nosotros estamos observando como pacientes en este instituto, que es población mexicana, que tiene ciertas características genéticas que la hacen muy diferente a la población caucásica, por ejemplo de Europa o de Estados Unidos, o el ambiente en donde se desarrolla, en donde vivimos, también nos hace muy diferentes. Y si bien es un cáncer de mama muy parecido al que se ve en un paciente caucásico en Estados Unidos, pues aquí probablemente todas estas características haga que o responda distinto al tratamiento o sea más susceptible. Entonces esto quiere decir que aunque se llame cáncer de mama y tenga ya una división celular específica que ya tenga el apellido, puede ir a comportarse de manera diferente en otra parte del mundo. Así es. Por lo que usted nos explica, la parte de la población, el medio ambiente, a los factores a los que estuvo expuesta esta persona. Definitivamente. Y eso es lo que tratamos de entender nosotros. Y pues tenemos que hacerlo porque además, como yo he repetido muchas veces, si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Entonces, si bien podemos importar el conocimiento que se genera en otros lados, muchas veces no tiene el impacto que pensamos porque esas características únicas que nos hacen ser mexicanos y vivir en distintas ciudades de la República, pues nos hacen que nos comportemos distinto que en las poblaciones donde se obtuvieron los resultados de estas investigaciones. Oiga, doctor, ¿y estas investigaciones dan pie a la medicina personalizada, lo que le llaman el traje a la medida? Está, pues este concepto de medicina personalizada o medicina de precisión, que es el concepto más reciente que se maneja en oncología, pues sí, básicamente es eso. Es decir, que un mismo medicamento probablemente tenga un comportamiento distinto en uno y otro paciente. Entonces, tratar de entender qué hace o qué brinda esas diferencias, ya sea en la respuesta, en la sensibilidad al tratamiento, en la agresividad del tumor que se esté observando en un paciente y otro, pues es lo que trata de estudiar haciéndose valer técnicas de biología molecular principalmente, de conocimiento del genoma, de las proteínas que nuestras células producen, del ambiente metabólico en donde nuestras células crecen, pues todo ese conocimiento que se está generando se está tratando de aplicar en el entendimiento particular del tumor que se presenta en un individuo. Y muy probablemente en el futuro, pues el tratamiento, el manejo de un tumor muy semejante entre dos pacientes, sea muy distinto y dependa justamente de estas variables que apenas estamos entendiendo. Estamos todavía, ya tiene varios años que surgió este concepto de medicina personalizada, y realmente apenas estamos entendiendo las variables que están modificando el comportamiento de los tumores en un paciente y otro. Doctor, antes de terminar esta interesante charla, nos preguntaban desde Campeche, que ya la doctora Luz María Godoy tuvo que retirarse, pero nos preguntaban del biobanco, que cuál sería esta utilidad futura de tener almacenadas pues las muestras de los tumores. Justamente, el ámbito de la medicina personalizada o de precisión surge de tener estos biobancos, surge de tener estas muestras bien caracterizadas, bien categorizadas de los pacientes, agrupándolas con las características histopatológicas que definen un grupo y otro de tumores, para después tratar de entender su comportamiento molecular, su genoma, sus proteínas, el ambiente energético que le comentaba. Entonces, de eso es, ese es uno de los principales usos que puede tener un biobanco y son de muchísimo valor siempre y cuando estos biobancos estén asociados a toda esa información clínica, todos esos datos clínicos que mis colegas médicos ya colectan de los pacientes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en la biología molecular, lo que uno busca son moléculas provenientes de células de un fragmento de un tumor. Pero si no lo podemos relacionar o asociar con lo que le pasó a todo el individuo, desde el punto de vista clínico, no tiene relevancia lo que nosotros obtengamos. Entonces, el tener un biobanco, además de que debe estar muy bien conservado, etc., etc., pues es muy importante que esa información del biobanco pueda ser cruzada y asociada con la información, con los datos clínicos de los pacientes, de donde provienen las muestras. Doctor, yo me quedaría eternamente platicando con usted, pero esto es como muy cruel. Miguel, regáleme 30 segundos, ¿con qué le gustaría cerrar esta interesante entrevista? Bueno, si hablamos de investigación, hay una frase que hemos construido desde aquí, desde el INCAN, que la investigación construye el futuro. Entonces, a nosotros como científicos nos gustaría muchísimo que la gente percibiera que la labor que se hace desde un laboratorio, que se hace desde un ambiente de trabajo científico, pues tiene un gran valor, aporta un gran valor hacia la sociedad. No somos gente que está tratando de ver cómo utilizar esa información para destruir el mundo, por ejemplo, que es un concepto que siempre viene a nuestras mentes. No, al contrario, es esta información que se obtiene en el ámbito científico, cómo la podemos trasladar a mejorar la calidad de vida de nosotros mismos. Entonces, ese es el mensaje que a mí me gustaría transmitir, además de todo lo que ya hablé sobre la investigación de cáncer. Doctor, pues le agradezco mucho haber platicado con nosotros estos minutos sobre la investigación que se hace en el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias. No, muchas gracias. Me toca despedirme, no sin antes agradecerle a todo el equipo de Velo en Vivo. Gracias, chicos. Por ahí, dime tu nombre, corazón. Arturo. Joel. Joel. Alfredo. Alfredo. José. Eduardo. Eduardo y Germán. Soy Liliana Noble. Tengan una excelente tarde. Adiós. Gracias. Gracias, Doc. A ver, cuéntame, ¿qué es esto? Las buenas noticias en Pulso Saludable. Gracias a una intensa gestión ante la UNAM, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud es que se logró incrementar en más del 100% el número de médicos residentes en todas las especialidades. En el INCAN también se cuenta con un fideicomiso para la ampliación de sus instalaciones. El instituto tiene reconocimiento internacional por su participación en instituciones como el American Cancer Society, la Unión Internacional contra el Cáncer, el MD Anderson Cancer Center y el National Cancer Institute de los National Institute of Health de los Estados Unidos. El INCAN es el coordinador de 25 centros estatales de cáncer, con lo cual se ofrece una posibilidad única para diseñar programas y estrategias comunes para un mejor control del cáncer de carácter nacional y alcanzar un impacto nacional al mejorar la prevención y la detección temprana, reduciendo la morfimortalidad del cáncer en México. Se estableció un centro de información llamado InfoCáncer para pacientes con cáncer, sus familiares y el público en general. Su objetivo es proporcionar información sencilla y accesible al público en general sobre el cáncer, el cual incluye cinco temas centrales, prevención y detección temprana del cáncer, guías oncológicas para las 10 neoplasias más frecuentes en México, cuidados paliativos, infraestructura médica y administración de servicios médicos, así como control del tabaquismo. Para saber más, estiramientos. Seguramente en más de una ocasión has sentido unos deseos casi incontrolables de estirarte, ¿cierto? Si esto sucede no lo tomes a la ligera y obedece a tu cuerpo, pues esas ganas de estirarte es la forma que él tiene para decirte que ya no puede más. Estirarte hará que tu metabolismo y flujo sanguíneo mejore. El oxígeno fluirá mejor por tu cerebro y tus músculos se relajarán proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!